A veces la popularización de un mito hace que el verdadero personaje se diluya en la gloria de su imagen proyectada. Así parece que sucedió con Mozart, cuyo nombre era Gottlieb y no Amadeus, al que el ideario colectivo otorga fama de genio, sensible, exitoso y seductor. Su música representa lo mejor del clasicismo del siglo XVIII, pero expertos en su vida han comprobado que su enorme producción musical infantil está trufada de composiciones de su padre, Leopold, que le explotaba pero no le soportaba. Aloysia Weaver, la soprano a la que amaba, le rechazó por lascivo y acosador, casándose con su hermana menor Constance por venganza. Y Herónimus Boncoloredo, arzobispo de Viena, le despidió literalmente a patadas por informal. Incluso al morir, nadie acudió a su sepelio, ni su esposa ni sus hijos, desconociéndose el lugar de su enterramiento. Así pues, fue un genial ídolo, pero con pies de barro.